¡Suscríbete al canal! Y iniciamos, bueno, sabemos que naces en México, pero creces aquí en Estados Unidos. Y dime, ¿en qué momento tienes el primer contacto que tú recuerdes con la música? Pues mi madre, ya sabemos los mexicanos, la música mariachi es algo nuestro, pues de siempre y de toda la vida. Es de nuestra cultura. Yo empecé con esa música de mariachi desde chiquita, pues de un año, dos años, apenas podía hablar y cantaba. Entonces mi mamá siempre me tenía en frente del carioque cuando venía la familia. Y así empecé yo con mi mamá, como mi coach, ¿verdad? Y hasta bailaba también, bailaba también, baile folclórico como estilo con los vestidos grandes, así. Puras cosas de mi cultura. Entonces yo siempre desde chiquita estaba bien metida y así involucrada en mi cultura. Y en Rockford, Illinois, donde estamos, pues donde crecí yo, que está fuera de Chicago, mucha gente latina. Entonces siempre estaba alrededor de mucha gente de mi país y que me enseñaban mucho. Entonces, o sea, aunque crecí acá, también crecí allá en unos modos en la mente y también me la pasé allá en muchos tiempos con mi familia aprendiendo también. Toda mi familia es de música. Mis tíos, mis tías, mis primos. Tengo primos en bandas de rock, en estilo de banda así, regular, así de todo. Ok. Familia musical, entonces, ¿no? Una familia musical, sí. Fíjate porque a mí en cuestión uno como latino y que tiene esta cultura binacional, creo que nos ayuda mucho. Y en cuestión a ti como artista en lo musical, porque tenemos una mayor vista de diferentes ritmos. Bueno, ya que me comentas y me compartes que vienes de familia musical. En lo personal, cuando vas creciendo, ¿qué es lo que te va llamando la pasión de todo este género, tanto el latino como el americano y la música que hoy día nos conecta mundialmente? ¿Cuál fue el que empezó a jalarte más? ¿Cuál género? Sí, 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 sí. O ritmo, ¿no? Porque a veces no hay género que te describa, pero es un ritmo que uno ya lo tiene, ¿no? Sí, pues mira, desde el principio, pues en mariachi me gustó tanto por la pasión, por cómo se sentía la gente cuando cantaba y me gustaba cuando se sonaba como... ¿Te acuerdas cuando Juan Gabriel, cuando él cantaba, sonaba como que estaba llorando? Me encantaba todo de él porque mi mamá era igual, mi mamá igual como cuando cantaba, sentías que era como, no sé, su último... El feeling que le ponían, ¿no? Sí, es como una frase final, es lo que yo llamaría en inglés. Es como la palabra final de ella, siempre es algo como que suena... Es mucha pasión y eso fue el principio y luego de ahí cuando empecé a escuchar la música en inglés, me gustó mucho la música en R&B porque es lo mismo, o sea, sin el lenguaje, si quitas todo lo del lenguaje y el ritmo también, es pura pasión y la gente a veces suena como si está llorando y la gente escribe historias de otras personas o historias de ellos y lo mezclan juntos y es historias de la vida, puede ser así, no sé, ¿cómo decirlo? Es como, es el mismo mundo, ¿sabes? Mariachi y R&B. Para mí es muy cercano. Si te pones a pensar también hasta en reggaetón y el R&B también tienen muchas cosas similares y esos tres géneros para mí, mariachi, reggaetón y R&B y sobre todo pop, yo creo que podemos decir que es todo junto, ¿verdad? Yo creo que esos cuatro géneros para mí son lo que me explican más, o sea, si quieres ver dentro de mí, escucha esos géneros, ¿verdad? Qué interesante, fíjate, y sí, esa mezcla de sonidos, pues en sí el mariachi es la mezcla de sonidos que cualquier canción, el otro vez estábamos escuchando en un restaurante una canción en inglés con mariachi y dices, wow, suena espectacular. Oye, Pau, entonces pasa el tiempo con esta mezcla de sonidos que tú vienes, pues llegan la oportunidad de estar en festivales, te empiezas a dar a conocer, eventualmente ya con, porque esto vienes trabajando hace tiempo, surge lo de la serie de HBO que surge la oportunidad que estés, ¿cómo se da esto y qué es lo que tú sentiste cuando te dicen, oye, te hablan, te hablan, ¿no? Y te dicen, oye, ¿qué crees? ¿Está esto? ¿Vas o no vas? Sí, pues yo vivo con mi manager, mi manager es como mi papá, como mi segundo papá, se llama Chris, y él, pues con todo lo del business, obviamente, él es el que se encarga, pero él me dijo un día, oh, puede ser que hoy vayamos a un meeting, o sea, un meeting, o sea, no trabajo, y fuimos al meeting, y que resulta que les encantó mucho mi música, y cómo escribo, y les encantaría trabajar conmigo. Me dicen, mañana tenemos un writing camp para HBO, es una, es un show que se llama Insecure, si quieres venir, puedes venir, puedes conocer a toda la gente con la que puedes estar firmada, y esto y el otro, o sea, que más bien era como de business, ¿verdad? O sea, yo fui al día de, como, ¿cómo se llama en español? ¿Cómo se dice? Camp. Writing camp se llama, o sea, que vamos todos juntos a escribir esas canciones para el show, y ese día nomás fui yo como para conocer a todo el mundo, y resulta que me ponen en un cuarto, y pues, que me pongo a cantar, ¿verdad? Me puse una, una estilo reggaetón, les puse una así, y luego les escribí esa canción, y luego al final, yo y mi amiga, que ella es rapera, yo no soy rapera, yo soy cantante, pero ella y yo estábamos escuchando un beat que el productor estaba poniendo, y no sé, cantó mucho, y era estilo rap, hip hop, pero así de estilo California, y pues nos estábamos escribiendo, y yo puras, nos estaba como que bromeando en español, porque yo no soy rapera y lo conozco, lo reconozco, y entonces escribí yo en español, y ella escribió en inglés, y se cuenta que lo pusimos juntos, y hicimos una canción rap en español e inglés, que se llama Look at Me, y resulta que al show les encantó tanto esa canción que la pusieron en el episodio de El Día de Acción de Gracias. Wow, que el impacto y el alcance, ¿no? También. Sí, también, y es cuando entran a un restaurante mexicano, y es mi canción. Mira, ¿y qué sentiste ya cuando por fin, digo, el momento emocionante de estar ahí, el proceso de nervios de escribir, de que ahora le vas, yo nada más venía al café, pero ya me pusieron a escribir, claro. Sí, exactamente, así me sentí, y me encanta sentirme así, porque a veces cuando no sabes, a veces cuando no sabes lo que va a salir de esto, como que tu actitud es diferente, y hay menos presión, y hasta. Lo disfrutas más, ¿no? Sí, lo disfruté tanto, y pues me encantó, y ese show ya lo estaba viendo desde antes. Entonces, con ver esto, y luego, sí, y hasta me dijeron cosas del show que todavía ni había salido cuando estaba escribiendo la canción, entonces hasta mejor, me fue. Ya, bien, y felicidades por eso también. Ahora pasa el tiempo, y hace unos días precisamente, encontramos, sigue sacando unas joyitas musicales que a todos nos están encantando, sale, piénsalo, que nos sorprendes con eso también, por lo que acabas de decir, o sea, yo no tenía pensado eso que es cierto, no eres rapera, cantas, pero tus beats que suenan los colaboras muy bien, o los llevas muy bien de la mano. Cuéntanos cómo surge, piénsalo. Piénsalo, pues, fue una canción que yo y mi productor hicimos juntos una noche en el estudio, cuando estábamos escuchando mucha música, pues le estaba introduciendo mucho a nuevos reggaetoneros, porque él, él es de la música, pues de todos estilos, porque él es baterista, entonces, él también ya sabía la música reggaeton, pero yo le quería enseñar a los nuevos, a los de Bad Bunny, Rao Alejandro, Carol G, Becky G, Maluma, le enseñé a dar cuenta que en esa noche les enseñé todos los álbumes de todo el mundo, y nos quedamos así, ¿y ahora qué? Y luego, pues, el americano, él es americano, y él es de Memphis, entonces, él, sin reconocimiento, se puso a hacer un beat de reggaeton, y le salió esto, y yo le dije a Stanley, te pasas, te pasas, ¿por qué me haces así esas cosas, esos beats tan buenos, y ahora tengo que cantar esta canción más, mejor? Entonces, me puse a pensar, y pues, en ese entonces, hace dos años, cuando la escribí originalmente, apenas había salido, o, no, tres años, apenas había salido el meme de, no sé, piénsalo, de, con la, la muchacha y el muchacho con el, con el, claro, sí, sí, sí. Y ese meme, no sé por qué, desde entonces, se me quedó pegada en la mente, entonces, pues, yo me puse a escribir lo de, no sé, piénsalo, y al principio era, pues, yo quería escribir al principio sobre el dinero, y no, que no tengo dinero ni nada que dar, no tengo dinero, pero también, también, en el mismo, en la, pues, en la misma canción, hace cuenta que se fue cambiando, porque para mí, las cosas pueden ser muy generales, para poder ponerle chiste, como a todo mundo a sus vidas, you know, todo mundo lo puede escuchar, y ponerle chiste, like, they'll know what it means. So, yo la escribí generalmente, para la gente que a veces, no tienen el mismo goal, al final, como la misma meta, en el, en la relación, sabes que algunos, diferentes direcciones. Sí, exactamente, algunos, nomás, oh, es para el verano, oh, esto es para siempre, you know, entonces, pues, piénsalo, es como la nota que le pasa a alguien, oye, aquí estoy yo, si quieres, si quieres venir, if you want to meet me halfway, aquí está tu invitación, y esa es la canción, es la invitación. Sí, y nos fascinó el beat, lo hemos estado promocionando por acá, la gente la escucha y la baila, y de repente, así, oh, wow, qué buen beat tiene, pero algo que a mí, aparte del beat que tiene, y de los gráficos que tiene, que ahorita hablamos de eso, que me cautivó también, fue esto, que vemos en pantalla, ¿dónde se grabó? ¿Cómo surge? ¿Y en cuánto tiempo se grabó este video? Lo grabamos aquí en California, yo vivo en Los Ángeles, California, y a tres horas de aquí, se llama Santa María, y San Luis Obispo, creo que se llaman las dos ciudades, San Luis Obispo es donde está el bosque, y cuando está morado, bueno, no es morado, pero es un bosque, y es en San Luis Obispo, y ahí donde se ve toda la arena, es de Santa María, y haz de cuenta que es un lugar donde va mucha gente a acampar, y es un lugar chiquito, pero mi videógrafo, ¿se dice así? ¿O productor? él, haz de cuenta que con el drone, lo hizo verse más grande de lo que era, la de que... Y se fue al Sahara, ¿dónde se fue? Y haz de cuenta, haz de cuenta, me llevó a otro mundo, a Mars o algo, pero, y eso, todo el video nos tomó como, yo diría, grabación, grabación, como cinco horas, pero en lo del manejo, pues ya otros seis horas más, pero fue muy rápido el video, y fue muy rápido, porque pues somos nomás poquitas personas, y todos tenemos la misma meta, entonces andamos trabajando rápido y duro, y así nos pusimos a hacer el video, y nos salió así. Y salió genial, eso, no sé, explícame un poquito de eso, tiene que ver con lo que te ibas a hacer la pregunta, con el, yo como fotógrafo, me voy siempre por la fotografía, lo visual, en cuestión de, de la portada de sencillo, lo vi así como que, tú en Marte, y el otro en Tierra, nos vemos a medio punto, como eso, yo me estoy acá tripeando. ¿Sabes qué? Tú diciendo eso, me puede poner eso, like, it's a good idea, pero yo la verdad, con el artwork, es el, el videógrafo también, yo lo dejo a él a veces tomar, su propio rumbo, para ver lo que él está pensando, con la misma canción, porque a veces uno nos vemos cosas, de diferentes puntos de vista, y pues yo como artista, siempre lo voy a ver diferente, que los demás, yo cuando escribo una canción, no escribo totalmente diferente, de lo que escuchan ustedes, los que escuchan la canción, entonces yo pues lo dejé, hacerlo, y me encantó tanto, me asombré, y ni le hice preguntas, le dije, ok, perfecto, pero yo creo que lo dijiste tú, es, me gusta mucho para esa foto, esa historia. Algo, algo así, oye, y ahora que compartes con nosotros, que la escribes, a veces por ahí, por ahí también, haces mix también, de canciones, por ahí, corrígeme si ando mal, haz de cuenta que, y por ahí que un amigo tuyo, dijo que habías hecho un mix, por ahí también, bueno, haz de cuenta que soy engineer, ingeniera, bueno, grabo las, grabo las canciones, las voces, y hago los beats, también soy productora, pero el mix, todavía no me, todavía no me meto así, como en los niveles, pero, en mix de DJ, sí saqué una canción, que es el Paul Leos mix, que ese sí, haz de cuenta que sí, pero, está en mis parpas, se llama Can't Help Myself, by Laura Moreno, ok, que ya se estudia originalmente, de Disney, y que lo lanzamos juntos, y es como mi mix, como DJ, pero vayan a escucharla, ya dijiste, claro, que van a estar las descripciones, de la canción, piénsalo, que ya está disponible, en todas las plataformas digitales, al igual que el video, que es una genialidad, para quien nos viene, escuchando en el podcast, pues pueden, dicen de qué están hablando, vayan y vean el video, para que sepan, de qué se trata, y los que nos vienen viendo, bueno, están aquí disfrutando, de esto, si te tocara, antes de, ya casi terminamos, si te tocara a ti, escoger, cantar, escribir, mixear, o ser, este, engineer, ¿con cuál te quedas? Uf. Eso es, más fácil de lo que piensas, porque mira, como cantante, yo creo que, pues eso, hay como, un máximo, de tiempo, en tu vida, no hay, hay como, ya después de ese tiempo, ya no vas a poder cantar tanto, porque la voz, es algo que, necesitas fuerza, músculos, y eso, de todos modos, yo creo que tiene, un día de expiración, no tanto como, otras cosas, yo creo que la producción, para mí, puede ser segunda vida, ya después de que, del, que el canto, ya para mí es, no sé, puede ser que, sea suficiente, la producción, para mí, puede ayudarme, a lanzar nuevos artistas, puede, puede ayudarme, a seguirle, con el, la nueva generación, de, pues, de personas, en la vida, y conectar, con más personas, de, de todos lados del mundo, yo creo que, con eso, sí quería escoger, productor, productora. Qué bueno saber eso, y gracias por compartirnos eso, la realidad es que, hoy, hoy día, la generación de, hoy, ya no nos encasillamos, en un solo acosa, no, ya no nada más es, oh, soy fotógrafo, soy locutor, soy cantante, o sea, ya hoy podemos usar, diferentes etapas, o diferente cubrir, mientras podamos hacerlo bien todo, y creo que eso es lo bueno, saber los tiempos, en los que podemos desarrollarnos, y hacer de todo un poquito, y te felicito, porque creo que todo lo que estás haciendo, hasta ahorita, lo estás haciendo de maravilla, y es algo que, vamos a seguirte muy de cerca, porque como bien, hemos visto, no, esa es la voz que, que tienes, la nueva voz de la pasión del R&B latino, y es algo que, que me emociona bastante, no sé si escuchan los aplausos por allá, y agradecerte por tu tiempo, agradecerte por las joyas que nos estás entregando, esperamos que continuemos viendo nueva música, piénsalo ya en todas tus plataformas, lo que venga, vamos a estar viendo, con muchas ganas de bailar, de brincar, y de gozar, este camino musical, junto contigo, antes de despedirnos, para quien nos viene escuchando, dinos donde te podemos seguir, me pueden seguir en Instagram, arroba poleos, p-o-e-l-e-o-s, y en Twitter, también tengo, real poleos, y en YouTube, busquen poleos, p-o-e-l-e-o-s, también en Facebook, tengo mi página como artista, y en Spotify, también vayan a seguirme, para que escuchen las nuevas canciones, que van a salir muy pronto, y ahí, y ahí, qué emoción, qué emoción, ya dijiste, palabras con las que quieras despedirte, del público que ya te conoce, y a los que te están conociendo, y a los que queremos seguir, tu camino, bueno, pues a todos, muchas gracias por escuchar este interview, y les quiero decir, que vayan a escuchar mi nueva canción, Piénsalo, y que tengan un bonito verano, y muchas gracias a Jay, por tenerme en tu show, un placer para mí, en verdad, que es un verdadero placer, y antes, justo antes de despedirme, me gusta tirar el, como el béisbol, una curva por ahí, dame tres canciones, que te inspiraron a ti, no importa en inglés, en español, que te inspiraron a ti, dame dos en el pasado, y una que no te puedes quitar de la mente, en este momento, ¿dos del pasado? oh my god, mira, yo desde chiquita, me encantaba la canción de, no sé por qué, pero me encantaba la canción del columpio, del columpio, la del columpio, la de, ¿cómo va? ¿cómo? Vamos a buscar, y la vamos a etiquetar, es el columpio, la que va, que te, que te llevan en el viento, como una, algo así, ok, vamos a tener, bien, bien, sí, y luego la que me encantaba, encantaba, era la que siempre cantaba desde chiquita, la de Alicia Villarreal, que se llamaba, te quedó grande la yegua, y esa canción, la cantaba desde los siete años, como si me había dejado un hombre, con los hijos, y yo, como mamá soltera, la cantaba así, 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 apasionada, dice, sí, sí, esa canción siempre desde chiquita, me encanta, y pues, ahorita, en este momento, ando escuchando mucha música, de estilo, pues, yo siempre reggaetón, pero, también me encanta mucho la música salsa, y me encanta, hoy en día, ver para atrás, porque, pues, con eso podemos salir adelante, con la música, siempre hay mezcla de la música, en la historia, con la música nueva, y ahorita, ando escuchando mucha música, de la India, me encanta la canción, la de, ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, ah, buenísima, claro, me dicen que es el columpio, los rieleros del norte, me dicen acá, sí, esa canción, pero no me acuerdo cómo va, pero me encanta, sí, acá tengo, ya me está diciendo acá, esta producción, cómo va, cómo va, es pésimo para cantarla, y ahorita canto, y nos van a, nos van a hacer, pero la vamos a poner, para que la busquen también, en la lista, y después vamos a hacer un TikTok juntos, y la cantamos, sale, ey, ya dijiste, estoy pésimo cantando, eh, pero bueno, sin auto zoom, no auto zoom, claro, oye, pues, muchísimas gracias, por compartir estos eventos, esperamos tenerte, en otra ocasión por acá, y como siempre, le decimos a la banda, que siga la música sonando, regresamos al estudio, catalán, bueno, y, 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 Gracias por ver el video.